Julián Cabrera criticó este viernes el sistema político dominicano, asegura que a los políticos del país no le interesa el bienestar del pueblo, sino el beneficio propio, acción que ha perjudicado la economía nacional. La situación política del país es lo que nos ha llevado a tener una situación económica estancada totalmente, porque aquí los políticos son las personas que tienen todos los recursos, hablándole mentira a la población. Por ejemplo, tenemos aquí un estado que no es para la población general, es para un grupo que quiere quedarse y beneficiarse siendo siempre lo mismo, lo que indica que no se está ni trabajando para el pueblo ni gobernándose para el pueblo. La situación es muy difícil y si seguimos así, el país lo que se va a convertir es en un caos, de que cada uno va a querer buscar las cosas que le beneficien a ellos nada más. O sea, que la gente que tiene que ver con la situación del país, no está luchando por el país, es para el grupismo del político X que está luchando, pero no lucha para un pueblo que necesita y espera por él. Y nosotros nos dejamos engañar, sencilla y simplemente, por los ofrecimientos falsos, que nunca se cumplen, nunca se cumplen. Es una situación fuerte. Esperamos que el mismo gobierno que ahora está ahí en querer ser gobierno, porque parece que es de una parcela política de cada mala gente del partido en el poder, matándose, ahí no sabemos lo que va a suceder y eso tiene el país en una incertidumbre, que no deja que el país avance y que se hagan buenos negocios en favor de la patria. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.